Esto sucedió en el Ofoque Radio Show. Bueno, aquí estamos, aquí estamos de vuelta, señores. ¿Sabes qué? Antes que todo, quiero agradecer la sintonía de los oyentes que nos siguen ya en Estados Unidos, sobre todo de Wascar. Son oyentes que también están activos ya en Boston, y también la gente ya en Connecticut. Pila de gente de Zacatá ya, a nivel de los Ofoque Radio, ¿eh? Estamos listos. Bueno, ahora que tú hablas de personas que nos están escuchando en los Estados Unidos, pues mi gente de Puerto Rico. Oh my God. Mi casa que me están escuchando allá en Puerto Rico, papi. Gracias, gracias, gracias de estar en el mundo de Pública Dominicana. Radio Guarachita. Yo espero que tú también me invites a mí a Puerto Rico. Papi, pero... Haz algo de allá también, ¿verdad? Mi amor, pero tú sabes que la casa mía es tu casa. Bueno, mira, Sandy. ¡Ey! Hay un tema que es casi hasta personal que yo quiero hablar ahora. Ajá. ¿Personal? ¿Traer un tema personal aquí? Es casi personal. ¿Por qué? ¿Qué te pasó, lindo? Sandy. Ajá. Pero hoy en día el... 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 El WhatsApp es na con na. ¿Cómo que na con na? 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 Sandy, en el WhatsApp, según una investigación que yo hice en varios grupos de WhatsApp que yo tengo. Ajá. Joven, el joven, el joven, el joven, el joven de hoy. Todo el mundo tiene una gente en el WhatsApp que le está calentando el oído. Tenga o no tenga pareja. Ajá. Ja, 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 ja. Y hay gente que tiene su madre, su, 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 su... O sea, hay gente que tiene su pareja. Y sabe que su pareja tiene una gente ahí y no le paran a na. Ah, no, 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 no. Eso está... Y hay gente que simplemente dice que lo aceptan eso, dice que eso es así. Que hay que aceptar que el mundo es así. Entonces yo me puse a pensar Yo también tengo gente que me hablan Hola, hola, fulano Que tiene su gente Que me escribe y me saluda El menor Todo el mundo, Sandy Es mentira Pero esto se jodió, Sandy Está complicado Tú entiendes que está mal Que yo tengo mi pareja Y tú sabes Que hay alguien Aparte de ti Que me está tirando Por Whatsapp Mi amor, eso es infidelidad Enseguida usted responde un hola en Whatsapp A un tigre que no sabe que lo va a enamorar Es infidelidad Y te voy a dar un dato, doctor Y también hay personas Que tú lo ves, que están en la cama Y están cada uno chateando ellos Por su lado Y le archivan la conversación Los dos son dos culpables Entonces tengo una pregunta Sobre el tema Que también quiero opiniones Sobre los cuernuces Que no estás escuchando Atención cuernuces 472-4494 Tener una gente Que te caliente el oído En Whatsapp Es infidelidad Bueno Tú acabas de decir Que si te escriben un hola Ya te está yendo muy extremista Para mí es infidelidad No, no, no Que te escriban hola ¿Cómo estás? Eso no es infidelidad No, lo que pasa es que yo entiendo Perdón, yo entiendo el doctor Lo que quiere decir O sea, si te escriben un hola ¿Cómo estás? Es una infidelidad Pero si te lo estoy escribiendo ¿Quién te calienta los oídos? Es infidelidad No, no, no Mire, mire, mire Si usted sabe Sí Que quien te está escribiendo Es que enamoraste O estás en una discoteca Y el tipo te mandó El número de teléfono Tú lo agregaste O el tipo te pidió El número de teléfono Tú se lo dices Tú estás siendo infiel, mi amor Porque eso no es legal No, por coger un número Y tener de amigo una persona Es infidelidad Infidelidad es cuando usted Acepta salir Con esa persona O usted sabe No, no, no Yo voy a traer a Google Pardon, pardon En inglés Pardon, baby Lo que pasa es que automáticamente Tú sabes En tu subconsciente está clara De que el tipo te está enamorando Que el tipo te está conquistando Y tú le haces el jueguito al tipo ¿Tú estás siendo infiel? Ya tú eres infiel Tú no tienes que acotarte con él Para ser infiel Es cierto Ah, no, pero es que yo estoy Con tres machistas No, no, no Perdón, no es machista No, porque No es machista Si la persona me dice un hola O me manda su número Usted no sabe Si esa persona Te va a hablar De algún trabajo Ah, bueno Si esa persona te dice Mira, yo soy un productor De esta película Pero si así Sí, está bien A primera instancia No hay problema No, no, Kelly, mi amor Pero yo lo que pasa Si es así No hay problema Y tú no me lo escondes No hay fidelidad, mi amor Un tipo que sigue ahí todos los días Exactamente Aunque el tipo te enamora de ti Y el tipo Te esté diciendo Mira, mi amor Te vas a poner una película Te vas a ganar tanto Que yo qué Y tú vas a ganar Tú estás trabajando Ya es un negocio Es un negocio Con infidelidad Ahora Que el tipo te está enamorando Tú sí, bien Aquí hay que le notar a tu pelo Hay muchas gracias, mi amor Mira, pero me gusta Ah, ¿cuándo lo podemos ver? No, no lo podemos ver ahora ¿Qué tú comes? Quiero un helado Doctor Comiste hoy ¿Cómo que te comí? Usted es nutricionista Pues a ver si yo comí No, que además Yo tengo un marido Yo tengo un marido Que me da mi comida Pero mire ese vestido Que tú tenías en la disco Guau, que explosiva tu estado Me gustaría verte de nuevo Con el vestido Sí, sí Gracias, gracias Eso es que soy contorra Te están contorreando, mami Mira cómo dice aquí Mira cómo dice aquí La infidelidad Se refiere popularmente A las relaciones afectuosas Del tipo romántico A corto o largo plazo Establecidas con personas distintas Del vínculo oficial En ningún lado Aquí dice Que hay que Pa, pa Para ser fiel ¿Verdad? La infidelidad amorosa Acepción con la que frecuentemente Se asocia el término Es escrita Grosso modo Como la falta Del pacto normativo Que limita el número De personas involucradas En una relación amorosa o erótica O sea Es como que Como que no hay que llegar Al Bis pa, bis pa Para tú ser infiel Ya tú eres infiel Que te acostaste No te acostaste Que nada más se dieron un besito Que nada más se vieron dos veces Ya tú fuiste infiel Bueno, usted quiere opinar Y estar de acuerdo Con estas tres personas Que son los tres o no machistas Llame ahora al 809-472-4494 Y dígame si usted cree Que porque una persona me diga Hola, ¿cómo estás? Mira, estaba muy linda ayer Y uno pues sea cortés Y le diga Ay, mira, gracias Que bueno Usted está haciendo infiel con un Si eso Yo te lo quito el celular Le pongo Dímelo a mí Yo estás maldito también Si ese halago ocurre Una vez Y a partir de ahí A burlola No hay problema Pero si usted le sigue el jueguito Pero si el tipo sigue insistiendo Todo el día Ahora ¿Cómo me la hiciste? Y tú Ahora También otra cosa Que estamos olvidando Hay hombres que son Insistentes Pero a niveles Intensos Están intensos Porque, ok Tú me puedes escribir Hola, ¿cómo estás? Y yo te contacto todo muy bien Y tú Y me saluda Y te saludo Pero si ya Yo te estoy dejando saber Mija, yo tengo mi pareja Y tú sigue Como que mira Pero mi amor Es que tú no tienes que decir Que tú tienes tu pareja Ya lo sabes Si en verdad no te interesa Usted tiene que bloquearlo Obligatoriamente Es más, bloquealo ahora mismo Para que no tengas Sí, espérate Vamos a bloquearlo Bueno, vamos a ver Vamos a ver quién es la gente Hola, buenas 472-4494 A ver quién está ahí Hello Buenas ¿Por qué? Gracias a la tecnología Las mujeres pegan Son infieles Claro, claro Claro, gracias Entonces lo que yo digo Es lo siguiente Mira dónde está Mi opinión Tú no eres infiel Si el tipo te escribe Tú eres infiel Si tú le correspondes A lo que él te escribe Según como tú le corresponda Ya Hasta un saludo en la calle Es que usted no tiene que corresponder De ninguna forma Si usted sabe que el tipo No, no, tampoco así Pero perdón Sandy Una mujer anda con usted Yo por ejemplo En mi caso Discúlpame En mi caso Yo ando con una mujer en la calle ¿Verdad? Y un tipo me la enamoro a mí Ajá Yo no me siento mal Me siento mal Me siento mal con ella Corresponde a saludos No, pero sí Sandy Yo no estoy hablando de la calle Yo estoy hablando de Whatsapp En cualquier lugar Yo estoy hablando de las redes sociales Vamos a poner que el tipo Una prima Porque todas las mujeres Tienen una prima chivirica Que esa prima chivirica Dio el número tuyo Ajá Fulano Y que te dio mi número No, me lo dieron Y que tú quieres hablar conmigo No, que tú me intereses Yo quiero ver como nos conocemos Enseguida tú sabes Que él te dijo Que tú estés en él Que él está en ti, perdón Y a usted le correspondió Usted está faltando Porque enseguida Usted tiene que bloquearlo Y decir Papi, mira Me escribió fulano Un amigo tuyo Me escribió fulano De tal sister ¿Te acuerdas de un supermercado? Un tipo buscó el número Me escribió No, en lo que yo estoy de acuerdo Es exactamente lo que tú dices Si usted tiene su pareja Usted marca la diferencia Pero en lo que Yo no estoy de acuerdo En lo que tú dices Que si la persona Saluda, hola ¿Cómo está? Mira, estaba bonita Mira, gracias Hay que ser cortés Si él Es que si él Si él Quiere Si él contigo Lo que no quiere No es una amistad Simplemente amistad El usted te está enamorando Y tú le corresponde Usted está siendo infiel Usted no está a su puerta Está hablando con ningún otro hombre Que no sea su marido ¿Qué tú crees de eso? Vamos a coger Parlellamada O un amigo Que usted tenga Amigo legal Amigo legal Que no te quiere encarnar Vamos a ver Estoy amado más A ver qué piensa la gente Hello Hola Saludos ¿Cómo primero? Desde Boston Hola Saludos Dame tu opinión hermano Ay, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Habla despacio Espérate, espérate Dios mío Que voy a estar nervioso Espérate Explícame ¿Cómo tú le encontraste ¿Por qué fue lo que pasó? ¿Qué? ajá y después al tipo y que te dio le fuiste arriba pero tu andabas con ella y que le hizo que le hizo ay mi madre pero no pasó nada no hablaron y nadie no la saludó alante de ti gracias mi hermano míralo ahí el tipo la saluda ella por los vasajas y le vive tirando tirando y tirando por los vasajas pero en persona la vio con el marido y no la saluda que quiere decir eso que el tipo quiere romperle un órgano entonces que tu haces con un hombre que no quiere romper tu órgano en el whatsapp doctor este tema que tu has puesto cae en la numero 2 de las 7 diferencias de infidelidad los 7 tipos de infidelidad dice que es muy común en nuestra actualidad no hay duda las relaciones virtuales las establecidas online a través de páginas o contactos no me entiendo o sea que cabe Santi oye bien en los 7 tipos de infidelidad la número 2 no hay está clarísimo que sí que la tecnología ha afectado un poco las relaciones de pareja para mí no tiene que ver con tecnología para mí Hansen Carmona Arias es el nombre de mi hermano mayor quien es como mi padre vive en los Estados Unidos ellos en su casa hay como 7 celulares y su esposa y él tienen todas las mismas claves y tú tienes eso con tu pareja ellos usan yo no tengo pareja ellos usan todas las redes sociales gracias a Dios ellos usan todas las redes sociales lo dijiste como molesto ellos usan todas las redes sociales y en sus redes sociales no hay ningún truco él puede ir manejando suena el celular ella coge el teléfono o sea las redes sociales no han afectado a ellos somos nosotros como sociedad que estamos podridos oye lo que dice aquí oigan bien en este caso tampoco es necesario que exista contacto físico o relación sexual el mero hecho de llevar a cabo compartimiento de cortejos intercambio de imágenes de conversaciones etcétera ya es su infidelidad o sea o sea que como te cae el ojo linda no mi ojo todavía está listo mis ojos todavía o te lo leo otra vez no 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 yo entendí perfecto y yo aclaré muy bien a lo que yo me refería cuando una persona te está saludando o está siendo cortés contigo hola como estás hola todo el mismo me interesa muy bonita uno responde o uno va a decir ay yo no sé gracias no me interesa no no claro mira yo tengo mi pareja a mí no me interesa hablar con otro hombre que no sea con mi marido eso es difícil una mujer diga eso nunca lo va a decir yo lo haría difícil nunca lo va a decir bueno señores ahí está ciertamente ciertamente yo entiendo que sí que el whatsapp es una herramienta que sí permite la infidelidad es una herramienta no es que tu mujer o la mía o aquella tenga que hacerlo pero sí es una herramienta donde se puede colar una infidelidad yo creo que ahora mismo la número uno en conclusión mi pregunta para las personas que no ven a través de youtube el whatsapp ha propagado el cuerno usted entiende que el whatsapp ha sido propulsor de la infidelidad en el mundo el whatsapp el instagram el snapchat el doctor el snapchat sí sí pero lo más principal es el whatsapp porque acuérdate que por el instagram no se puede hacer facetime no se puede hacer Gracias por ver el video.